La selección mexicana de fútbol derrotó dos goles a cero a Honduras, para el final eliminarlo en penales. Resultado que provocó muchas críticas por estos últimos, ya que no consideran que fue correcto el arbitraje. Esto opinó el director técnico de la selección catracha, Reinaldo Rueda. Por su parte, uno de los más enfados con el resultado fue el vicepresidente. El vicepresidente de la Federación del Fútbol Hondureño, Juan Francisco Zavive, que se fue con todo hacia la CONCACAF y su arbitraje. ¿Usted considera que se perdieron? ¿El tiempo se aumentó para los dos? ¿Para los dos por qué? Para los dos. Exactamente, sí. Está bien, usted celebre, si a usted le gusta ganar así está bien, vale. Disculpe. Valio. No, esto es valio. Disculpe. Yo estoy dando mi oficio, está bien, está bien. Y ustedes ahí tampoco hicieron un tiro al marco, y está bien. Pero metimos dos. Está bien, está bien, sí, exacto. Está bien, lo felicito. Ojalá la Copa América y que no le quise suyo el quito partido. Quiero preguntar con todo respeto, usted es directivo de la federación. Sí, usted dice el presidente de la federación. Ok, está muy molesto por eso. Totalmente, es que hay forma. Si yo vengo acá y me meten tres goles, yo aplaudo, me voy a mi casa. Eso es fútbol. Pero que venga un árbitro y decida, dar nueve minutos, está bien. Él da nueve minutos. Van once minutos, ¿por qué se sigue jugando? Trece minutos. Trece minutos, ¿por qué se sigue jugando? ¿Por qué se sigue jugando? Totalmente. No, ni el país. A nosotros nos atendieron de maravilla. Antes, presidente de la federación, que es el equipo mexicano. Yo no tengo ninguna queja con él. Mi queja es con esa estructura que mantienen de que a fuerza tiene que ir. ¿Él está contestado? Me parece que sí, pues que yo no encuentro culpables. A Canadá le pasó lo mismo. Canadá hoy, te dieron doce minutos y ellos desafortunadamente no pudieron meter gol a Jamaica. Pero la idea, línea clara, era Canadá y México a la Copa América de México. Como ninguno caía en el área. Y eso me parece que está muy mal. Porque México es demasiado equipo, es demasiado país, es demasiado para la que se dé eso. Y yo siento que la gente hoy mexicana también se da cuenta de eso. O sea, es demasiada selección para esto, es demasiado. ¡Adiós! ¡Adiós!